Desde las denuncias de acoso a una mujer por parte de Teófilo Gutiérrez en el partido entre Cali y Tolima hasta los abucheos y botellazos que recibieron los jugadores del América luego de perder contra Atlético Nacional este es tu noticiero Camilo MD ¿Cómo están parceros y sean todos bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día viernes por informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante la última semana y arrancamos de una vez este video con el resumen de los partidos que se dieron por la fecha número 4 de los corangulares para el día miércoles tendríamos los dos partidos del grupo A Águila Dorada recibiría a Junior de Barranquilla en un partido que empataron por 1 a 1 con gol para el equipo local de Jason Quiñones y para el Junior de Carlos Baca mientras que en las horas de la noche Deportivo Cali recibiría al Deportes Tolima y perdería por 2 a 0 con goles de Facundo Bonet y Brian Hill mientras que para el día jueves tendríamos los dos partidos del grupo B arrancando con el partido entre América y Nacional que ganó el equipo visitante por 1 a 0 con gol de Eric Ramírez mientras que el segundo partido sería entre Independiente Medellín y Millonarios partido que ganó el equipo local por 2 a 1 con doblete de Edwin C3 mientras que para Millonarios descontaría Juan Carlos Pereira a falta solamente de dos fechas para conocer los finalistas del fútbol colombiano la tabla de posiciones de los corangulares se encuentra de la siguiente manera en el grupo A el líder solitario es el Deportes Tolima con 12 puntos seguido de Junior de Barranquilla con 7 y ya eliminados del campeonato Águilas Doradas con 2 y Deportivo Cali con 1 punto mientras que en el grupo B Independiente Medellín retomó el liderato del grupo con 9 puntos seguido de Millonarios con 9, Atlético Nacional con 6 y América de Cali ya eliminado con 0 puntos la tabla de la reclasificación que hará los cupos a torneos internacionales sigue de la misma manera Millonarios es líder con 92 puntos, cupo a copa Libertadores Nacional es segundo con 88 puntos, cupo a copa Libertadores Águilas Doradas es tercero con 87 puntos y cupo a copa Libertadores América de Cali con 79, Medellín con 79, Tolima con 73 y Alianza con 68 parcialmente son los 4 clasificados a copa sudamericana y más abajo encontramos a Junior con 65, Pasto con 60 y Boyacachico con 57 la fecha número 5 en la cual si se dan cierto resultado ya tendríamos los 2 finalistas del campeonato se estará disputando durante este fin de semana arrancando mañana sábado a las 4 de la tarde con el partido entre Tolima y Águilas Doradas mientras que a las 8 y 15 jugará Deportivo Cali contra el Junior para el día domingo tendremos los partidos del grupo B arrancando con el clásico país entre Nacional y Medellín a las 3 y media de la tarde y luego a las 7 de la noche América de Cali va a recibir a Millonarios para la gente que se pregunta Camilo pero que resultados se tienen que dar para que en la fecha 5 ya tengamos finalistas pues te cuento que por parte del grupo A el Deportivo Tolima solamente necesita un punto empatar contra Águilas Doradas y ya quedará como finalista mientras que en el grupo B Medellín la tiene un poquito más complicada tiene que ganar su clásico contra Nacional y esperar a que América le gane a Millonarios en dado caso que no se presenten estos resultados que Tolima llegue a perder y Junior a ganar o que en el grupo B Medellín empate o pierda con Nacional y Millonarios gane la definición de los dos finalistas del campeonato se aplazará hasta la fecha 6 el torneo de la B ya definió sus dos ascendidos a primera división en el partido de vuelta de la gran final del año que enfrentaba a Patriotas y Fortaleza el equipo bogotano logró ganar por 1 a 0 resultado que no le alcanzó para ganar la final del año dejando un global de 3 a 2 a favor del equipo boyacense asegurándose los dos equipos el ascenso a primera división aunque eso sí no todo es alegría en la casa de Patriotas porque después de que se oficializó que volvía por fin a primera división luego de un año los hinchas quedaron boquiabiertos con la noticia que confirmó Antena 2 y que de paso confirmó su presidente César Guzmán de que las directivas estaban estudiando salirse de la ciudad de Tunja e irse a jugar a Cincelejo un caso que no sería nuevo porque ya conocemos bastantes situaciones en las cuales los directivos por diferentes razones, políticas, sociales, económicas o de intereses deciden vender la ficha de un equipo e irse a otra ciudad hasta el momento no hay nada confirmado simplemente están estudiando la posibilidad que esperemos para el bien del fútbol colombiano no se dé pasamos nuevamente a hablar de la liga colombiana y tenemos las declaraciones más importantes que fueron los entrenadores luego de la fecha número 4 y arrancamos con Alberto Gamero entrenador de Millonarios el cual en la rueda de prensa luego de perder contra Medellín por 2 a 1 confesó que al finalizar el partido en el Camerino le metió un duro regaño a todos sus jugadores primer tiempo me sacaron 7 amarillas entonces entramos mucho de pronto a los roces y a la pelea y yo a ellos les dije muy clarito me excusan los jugadores que voy a sacar pero tenía que haberlo hecho porque íbamos a quedar con menos jugadores seguramente por el partido si bien es cierto Medellín fue un justo ganador en el primer tiempo me parece que nosotros también merecíamos por lo menos el empate en el segundo tiempo por lo que hicimos Jaime de la Pava entrenador que ya sabemos todos no continuarán el equipo por la mala campaña en los corangulares en la rueda de prensa luego de perder 2 a 0 en condición de local explicó lo que para él fueron las razones de la eliminación uno está acostumbrado a levantar triunfos, a salir sonriendo como lo hicimos hace poco en la clasificación que fue durísima y pasa esto yo creo que de parte mía y de la institución de no olvidar porque olvidamos fácil y somos jueces sin piedad todos tenemos una responsabilidad como equipo que es al final que no entendemos en nuestra cultura que es una colectividad no una individualidad y por último tenemos a Lucas González entrenador de la América de Cali que por primera vez en el campeonato hizo algo que muchos le estaban pidiendo hace ya varios meses el entrenador que dejó a la América de Cali eliminado con 0 puntos en los corangulares por primera vez hizo una autocrítica y aseguró que la campaña de la América fue un fracaso bueno nosotros sabemos que solamente puedes sostenerte a largo plazo en un club como este ganando tuvimos un inicio muy duro, una pretemporada muy corta que al final logramos enderezar logramos crear ilusión en la gente, ilusión en las personas que nos contratan ahora nos toca vivir la otra cara de la moneda una cara muy amarga que nos deja una tristeza enorme personalmente es un fracaso es un fracaso el no poder aspirar a llegar a esa final el no estar arriba o más arriba en reclasificación para estar en Copa Libertadores sin duda alguna los equipos caleños son los protagonistas de este noticiero porque lastimosamente no la están pasando muy bien en el partido entre América y Nacional jugado en el Pascual Guerrero cercanos al minuto 14, América se vio en ventaja numérica cuando Kevin Mier tocó el balón con las manos fuera del área una situación que claramente es tarjeta roja directa y dejó al equipo con uno menos apenas arrancando el partido pero curiosamente esta expulsión no motivó al equipo local a salir a ganar sino por el contrario motivó al equipo visitante y apenas unos minutos después de que le expulsaran a Kevin Mier Nacional marcó el 1-0 como si no fuera suficiente toda esta desgracia Juan Camilo Portilla finalizando el primer tiempo fue chocado por un jugador de Atlético Nacional que tenía la rodilla arriba situación que hizo que Juan Camilo Portilla tuviera que salir del campo pero por las fuertes muestras de dolor muchos empezaron a preguntarse qué le había sucedido pues el día de hoy el departamento médico de la América de Cali sacó el comunicado oficial en el cual confirmaba que a Juan Camilo Portilla por ese rodillazo se le fracturaron varias costillas una lesión bastante fuerte de la cual esperemos se pueda reponer pero claramente no va por estar disponible en el resto de los partidos que quedan en el año al finalizar el partido para poner la cereza en el pastel Victory Barbo le terminó pegando un codazo jugador de Nacional en la cara terminó viendo la tarjeta roja y el equipo local terminó con expulsado, lesionado y perdiendo 1-0 la reacción por parte de los hinchas para muchos es entendible y es que al momento que los jugadores salieron de la cancha todo el estadio al unísono los empezó a abuchar y de paso a tirarles un montón de cosas en algunos videos grabados por los hinchas se puede ver como la policía tuvo que intervenir a un par de kilómetros del Pascual Guerrero en el estadio Palma Seca Deportivo Cali tampoco la pasó bien el equipo azucarero tenía que ganar sí o sí su partido contra el Tolima si quería todavía tener posibilidades de clasificar a las finales pero terminó perdiendo por 2-0 contra el equipo Pijao en este partido se presentaron tres situaciones bastante llamativas que algunos consideran fueron robos por parte del árbitro la primera a favor del equipo tolimense cercanos al minuto 30 del primer tiempo Luis Akin defensor del Deportivo Cali toca claramente el balón con su mano a pesar de que el balón venía de un rebote muchos aseguran que era penalti para el Tolima que el árbitro no vio para el segundo tiempo cuando Tolima ya ganaba por 1-0 Aldair Gutiérrez le metió un planchazo a Jason Guzmán una situación que fue calificada como roja directa por parte del árbitro lo cual muchos estuvieron de acuerdo pero luego el VAR lo llamó asegurándole que no lo había contactado completamente razón por la cual no debería ser roja sino tarjeta amarilla y la última la más importante de todas tiene que ver con el gol que marcó Germán Mera el cual en ese momento era la igualdad del partido pero nuevamente el VAR intervino y aseguró que Teófilo Gutiérrez obstaculizó la visión del portero del Tolima y al estar él en posición en fuera de lugar tenía que ser anulado hablando de esta última jugada del Deportivo Cali en la cual le anulan el gol de Germán Mera por primera vez en la historia del fútbol colombiano lo cual para muchos es un gran avance la de Mayor hizo público el audio del VAR mostrando cuáles fueron los argumentos de los árbitros para anular el gol tenemos una interferencia de Teófilo está muy cerca al guardameta y está claramente en posición mira Carlos ahí el balón sale y Teófilo Gutiérrez el jugador verde está claramente en posición de fuera de juego correcto cuando el balón pasa el guardameta se ve sorprendido míralo, mira que pierde la visual del balón este ahora que voy a hablar yo, voy a hablar yo está en otro ángulo, ahí estoy viendo cierto el guardameta, vamos quiero ver la cámara de atrás, detrás de esta parte de atrás te voy a mandar la mini, te voy a mandar la mini, te voy a mandar la mini te voy a mandar la mini, te voy a mandar la mini te voy a mandar la mini, te voy a mandar la mini, te voy a mandar, te voy a mandar mira, está detrás le impide ver el balón vale muchachos, estoy viendo a todos, la exposición de fuera de afuera lo está interfiriendo claramente en el campo de un fuerte guardameta, ok? correcto Carlos, correcto, esa la dice de nosotros Para muchos que la Federación Colombiana de Fútbol y la Di Mayor empiecen a publicar los audios de las jugadas más importantes de los partidos, sin duda alguna es un gran avance, aunque algunas personas escuchando lo que pasó en el gol del Cali aseguran que en vez de darnos respuestas terminaron generando más preguntas. Los hinchas del Deportivo Cali también fueron protagonistas en esta fecha y es que en WinSport les encanta estar grabando las tribunas esperando a ver en qué momento los hinchas abandonan el estadio, en este caso cercanos al minuto 80 luego del gol del Tolima, las cámaras de WinSports enfocaron a varios hinchas abandonando el Palma Seca. Pero sin duda alguna la noticia más grave del Deportivo Cali tiene que ver con Teófilo Gutiérrez, uno de los máximos referentes actuales de la plantilla del Deportivo Cali, el cual fue acusado por una joven llamada Lady Lorena Urrego Salguedo, la cual se encontraba trabajando como logística en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, en el partido que Tolima le ganó 4-2 al Deportivo Cali. Según afirmó ella Teófilo Gutiérrez en el entretiempo, el partido le tocó la cola en dos oportunidades, situación que fue reportada a uno de sus superiores y de paso se le informó al Deportivo Tolima, el cual levantó la queja ante Lady Mayor. Al momento de hacer pública esta denuncia fueron bastantes las personas que opinaron al respecto, el primero en salir a hablar fue el Deportivo Cali, el cual sacó un comunicado afirmando lo siguiente. En razón a los hechos de público conocimiento en los cuales el jugador Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio ha sido señalado como presunto responsable de actos abusivos en contra de una mujer, nos permitimos manifestar dos puntos. Para resumírtelo y no leértelo textualmente, el Deportivo Cali asegura en este comunicado que están totalmente dispuestos a colaborar con la justicia y con las investigaciones que practique la Lady Mayor y la Federación para corroborar que esta denuncia sea real, aunque también aseguran en el comunicado que respetan el debido proceso y el derecho a la legítima defensa del jugador. Varias periodistas del fútbol colombiano levantaron su voz de protestante lo que había hecho Teófilo. La primera fue Melisa Martínez quien en el programa del Bar Caracol aseguró que era totalmente inadmisible que Teófilo Gutiérrez con la edad y la madurez que tiene se prestara para realizar ese tipo de actos. Lady Mayor tampoco se quedó callada y de una vez sancionó a Teófilo Gutiérrez con cuatro fechas de suspensión en el fútbol colombiano, lo cual quiere decir que no va a jugar los últimos dos partidos con el Cali y de paso no jugará los dos primeros partidos de la liga del 2024 si es que continúa en un equipo del fútbol colombiano. Situación bastante grave la que rodea actualmente al Deportivo Cali y en este caso a Teófilo Gutiérrez, ya se pronunció la Di Mayor, ya se pronunció la Federación Colombiana de Fútbol, se pronunció el mismo Deportivo Cali, varias mujeres periodistas han opinado al respecto pero claramente Teófilo tenía que salir a hablar de lo que había sucedido. Y en una historia de Instagram en los últimos días colocó un texto en el cual afirmaba que las acusaciones de acoso a una mujer que le habían puesto eran totalmente falsas, asegurando que en ningún momento realizó semejante acto y que por el contrario él siempre ha respetado a las mujeres. Hasta el momento no se sabe más del tema Teófilo Gutiérrez, ya la Di Mayor lo sancionó por lo cual muchos entenderíamos que tienen pruebas suficientes para haberlo sancionado, pero también es cierto que, según han informado algunos periodistas, no hay pruebas de imagen, porque en los túneles de los camerinos del Estadio de Ibagué no hay cámaras. Como un partido de infarto fue calificado el encuentro entre Independiente, Medellín y Millonarios, un resultado que dejó a ambos equipos líderes del Grupo B con 9 puntos, pero algo muy llamativo en este partido se dio en el primer tiempo y es que solamente en 45 minutos al equipo embajador se le sacaron 7 tarjetas amarillas y se le pitaron 2 penaltis en contra, una situación que llamó mucho la atención de los hinchas embajadores, que aseguraban que no era normal que le sacaran tantas amarillas a un equipo y de paso le cobraran 2 penaltis. A pesar de esto, tanto los periodistas como los analistas arbitrales, incluso el mismo Alberto Gamero en la rueda de prensa, aseguraron que las amarillas son responsabilidad de los mismos jugadores de Millonarios y que los penaltis son totalmente legítimos. Pero no todos los periodistas piensan de la misma manera, es el caso de Antonio Casale, periodista de ESPN y RCN Radio, el cual no solamente se limitó a criticar el arbitraje del partido, sino ya directamente aseguró que a la di mayor no le conviene que Millonarios salga campeón. 8 tarjetas amarillas en 48 minutos demuestran que al establecimiento no le sirve un bicampeón, hay que pasar por encima de los malos arbitrajes, pero hermano, estos tipos se dan garra. Como te podrás imaginar, este tuit está repleto de un montón de comentarios tanto de gente que lo aprueba como de gente que asegura que está llorando. Y para finalizar, no me puedo ir sin antes darte una actualización de fichajes, salidas y rumores para el próximo año. Como ya se había anticipado, pero hasta ahora fue oficializado, Leonel Álvarez regresa al fútbol colombiano. Su nuevo reto será el Deportivo Pereira, equipo que viene de una muy buena participación internacional en el 2023. Once Caldas se sigue armando para la temporada 2024. En los últimos días confirmó sus últimos dos fichajes, Juan Pablo Patiño, exjugador de Alianza Petrolera, e Iván Rojas, exjugador de Independiente Santa Fe. Pero mientras unos se refuerzan, otros confirman más salidas. Es el caso del equipo cardenal, el cual, según informó Pipe Sierra, ya acordó la salida de Jason Moreno, uno de los delanteros del equipo más criticados en el semestre. Asimismo, también suenan algunos rumores en el equipo bogotano. En las últimas horas se empezó a hablar del posible fichaje de Andrés Elricla Andrade, delantero que viene recuperándose de una lesión en el fútbol peruano. América de Cali quedó eliminado hace ya una semana de la liga, y ahora sí se pusieron a la tarea de hablar de refuerzos. El primer nombre que suena para llegar al equipo escarlata el próximo año es el portero Nicolás Campisi, jugador argentino que vendría proveniente del fútbol paraguayo. Y así como unos llegan a la América otros se van, es el caso de Facundo Suárez, jugador que tuvo un gran rendimiento en el primer semestre del año, pero un pésimo rendimiento en el segundo semestre, lo cual hacía que muchos hinchas pidieran su salida. Al parecer las directivas tampoco estaban muy contentas con el delantero, y decidieron no renovarle su contrato. Deportivo Cali también ha empezado a confirmar salida, se sabe que se va Jaime de la Pava, se dice que se va Teófilo Gutiérrez, y ahora ya se confirmó que Luis Akin, defensor boliviano que parece no gustó tampoco mucho a las directivas, no sería comprado por el equipo azucarero y volvería al fútbol boliviano. Y por último, un jugador que fue calificado hace algunos meses como una joya del fútbol colombiano, Oscar Cortés, según informó el periodista Julián Cappela, rechazó volver a millonario, a pesar de que las directivas del equipo lo habían pedido para que volviera de su préstamo del fútbol francés, según informó este periodista, tanto el jugador como su entorno familiar tomaron la decisión de que no se devolviera al fútbol colombiano y se quedara en el fútbol europeo. Y eso sí señores, ha sido todo tu resumen deportivo en este Tu Noticiero que a mí le me dé. Dicho eso señores, pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero tu corazón que este video te haya gustado un montón, y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscríbete al canal que es totalmente gratis.